La política está cada vez peor. Ya no hay un número de cliente en este mundo. ¿Adiviste toda la comida que se derrocha al día? Sí, la he oído esta mañana en la radio. Se tiran muchísimas toneladas de comida, es una burrada. ¡Hombre, chicas, ya estáis aquí! Pues sabéis, he estado vendiendo el periódico, y le he dado el premio Nobel de la Paz a una ONG que ha construido sistemas de riego en partes sencillas de desarrollar. ¿Y qué más? ¿Te parece poco? Pues a mí me parece muy bien que hay gente que ayuda a los demás. Eso no se ayudará a los demás, eso es mucho más. Tienes razón, eso es mucho más importante. ¿Y tú qué harías para reducir el hambre? Yo creo que la justicia social es lo más necesario. Pues yo daría a todo el mundo un poco de consciencia de la realidad, porque hay que darse cuenta de los problemas antes de reducirlos. Yo haría que la gente hiciera cosas de corazón. Pero todo esto no sería posible si los gobiernos no se comunican ni hablan del tema. Yo daría comunicación.